Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres, con Marta Palencia Leffler. Sarah Breedlove, Madame C.J. Walker, siglo XIX, Estados Unidos, empresaria y filántropa, una pionera del empoderamiento. ¿Sabías que Sarah Breedlove, más conocida como Madame C.J. Walker, es la primera mujer afroamericana que se convirtió en millonaria a inicios del siglo XX en Estados Unidos? Pues así es. La historia de Sarah es la historia de un triunfo personal, de una mujer que creyó en sí misma, a pesar de todas las adversidades y contratiempos que vivió. Sarah se convirtió en una empresaria y también filántropa estadounidense que participó activamente en el proceso de liberación de la mujer y de la población afroamericana. La protagonista de nuestro Podcast Lila de hoy fue una emprendedora nata, una visionaria en el mundo de la cosmética que llegó a fundar su propia compañía, la Madame C.J. Walker Manufacturing Company. En esta compañía vendía una línea de cosméticos de belleza para el cuerpo y el cabello de la mujer afroamericana que se convirtió en todo un éxito empresarial. Además, ella supo aprovechar la posición económica que consiguió para convertirse en una respetada filántropa. Sarah, con su destreza y su tenacidad, consiguió hacer fortuna y, parte de esa fortuna, la invirtió en organizaciones que luchaban por causas de derechos humanos y por la igualdad. Su historia vital y profesional sigue, hoy en día, inspirando a muchísimas mujeres. Pero repasemos un poco su historia. Sarah Breedlove nació en 1867 en el estado de Louisiana, Estados Unidos, dos años después, por cierto, de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y nació en el seno de una familia muy pobre. Sus padres, Owen y Minerva, y sus hermanos mayores habían sido esclavos. Ella, en realidad, fue la primera hija en su familia que nació en libertad después de esa proclamación de emancipación que emitió Abraham Lincoln. Os recomiendo aquí, por cierto, nuestro podcast Lila 65 sobre Lucretia Mott, que os gustará, una mujer abolicionista y que siempre tuvo claro que no podía ser que existiera esto de la esclavitud. Sarah fue la cuarta de seis hermanos. Desgraciadamente, con tan solo cinco añitos, perdió a su madre, que falleció de cólera, y dos años después también perdió a su padre. Por tanto, nuestra protagonista se quedó huérfana con siete años de edad y tuvo que ir a vivir a la casa de su hermana mayor y de su cuñado, un hombre, por cierto, violento. Desde bien pequeña la pusieron a trabajar como sirvienta. Cuando tenía tan solo 14 años, Sarah decidió que se casaría, sí, para poder así escapar de ese maltrato de su cuñado. Pero salió de las brasas y acabó en el fuego, porque su marido, Moses McWilliams, también era una persona violenta que la maltrató. En 1885, cuando nuestra protagonista tiene 18 años, tiene a su primera y única hija, a Lelia McWilliams, que sería posteriormente heredera de un gran imperio. Cuando muere su esposo, Sarah tiene 20 años, su hija tiene tan solo dos añitos y decide entonces mudarse a San Luis, en donde vivían sus hermanos. Allí tiene que empezar a ganarse la vida como la bandera para gente adinerada. Con ese trabajo apenas ganaba algo más de dólar por día, pero ella estaba decidida a conseguir el suficiente dinero para ella y para su hija. Sus dos primeros propósitos eran que su hija recibiera la formación académica adecuada y que ella pudiera asistir a la escuela nocturna. Como podéis ver, Sarah no lo tenía nada fácil para abrirse camino. Era mujer y afroamericana, en una época en la que ambas cosas conducían al gueto y a la discriminación, pero nada de todo ello la frenó. Esa dura y estresante situación vital, en la que Sarah además no podía alimentarse bien y tampoco contaba con los medios higiénicos necesarios para vivir, porque no tenían agua corriente ni calefacción, pues todo eso propició la progresiva caída de su cabello. Algo, por cierto, muy habitual para muchas mujeres afroamericanas de su época, pero un tema absolutamente tabú. En cierta forma, hoy en día todavía lo es. Si a eso le sumamos el uso de productos químicos tan agresivos como la sosa cáustica, que se utiliza en jabones para lavar la ropa y jabones para el cabello, pues os podéis imaginar el resultado. Así que con todo eso, Sarah sintió que debía hacer algo. En un principio, ella aprendió sobre el cuidado del cabello, probando sus propios remedios caseros que ella creaba en la cocina de su casa, y lo probó con ella y con sus hermanos, que además eran barberos. Y más adelante conoció a Annie Turbo Malone, una fabricante de productos para el cuidado del cabello rizado afroamericano que nuestra protagonista, Sarah, trabajaba para ella como la bandera. Pero al poco empezaron a colaborar y Sarah supo ver una oportunidad de negocio. Sarah había conseguido una fórmula que no dejó de mejorar nunca para evitar la caída del cabello y propiciar que volviera a crecer con fuerza. Mientras trabajaba con esa emprendedora, Sarah aprendió y adaptó sus conocimientos y productos sobre el cabello y lo hizo, por ejemplo, en la Feria de San Luis, Feria Mundial de 1904, como agente de ventas de los productos de Annie Malone, que en realidad eran productos de ambas, porque surgían de las muchísimas pruebas que Sarah había realizado. Ya poco tiempo después, Sarah decide romper esa relación con Annie Malone, se muda a Denver y decide que va a vender sus propios productos. Allí conoce a Charles Joseph Walker, vendedor publicitario con el que se casó y de ahí adoptó su apellido de Walker. Ella ejerce de peluquera y, sobre todo, empieza a ser una vendedora independiente de cremas cosméticas con mucha fuerza. Su marido decide entonces diseñar una campaña de marketing y de anuncios con ese nombre, Madame C.J. Walker. Sarah empieza a formar a mujeres, además, en el sector de la belleza, para que aprendan a vender esos productos puerta a puerta. Nuestra protagonista ha encaminado ya su propósito y con esa fuerza empieza a recorrer Estados Unidos para expandir y para promocionar su negocio. También, a su vez, inicia el negocio de venta por correo internacional y ahí pone al frente de esto a su hija, a Lelia Walker. Sarah, que empezó vendiendo ese Madame Walker's Wonderful Hair Grower, funda ya su propia compañía en el año 1906 y ha conseguido subir entonces un gran eslabón vital y profesional, venciendo todos los prejuicios de raza y de género y, además, se ha convertido ya entonces en una mujer de éxito. Quería ahora recomendaros otro podcast apasionante, el podcast Lelia 10, de Beth Nesmith Graham, otra emprendedora. La podéis descubrir. Pero no acaba ahí la trayectoria de Sarah Britt Love. En 1908 consigue abrir su propia escuela de belleza en Pittsburgh y, dos años más tarde, empieza ya a conseguir beneficios con su empresa. Ya tiene una fábrica, un salón de belleza y una escuela de belleza. Y pensar, además, que a principios del siglo XX los estándares de belleza estaban absolutamente relacionados con el estereotipo de mujer europea blanca. Y no había, además, esos productos para resaltar la apariencia de las mujeres afroamericanas de la época. Por tanto, no había mercado y nuestra protagonista lo creó. Con esa mente imparable decide añadir un laboratorio para colaborar también en la investigación de nuevos productos para el cuero cabelludo. Además, entonces, su negocio empieza a expandirse internacionalmente y llega a Latinoamérica. Su fábrica, The Walker Manufacturing Company, llegó a emplear, como os decía antes, a más de 25.000 personas, entre mujeres y también hombres, en los Estados Unidos y también en América Central y el Caribe. A los dos años ya ganaba 150.000 dólares anuales y se convirtió así, según la revista Forbes, en la primera mujer millonaria de Estados Unidos hecha a sí misma. En 1912, Sarah pasa un bache en su relación sentimental y decide divorciarse de su marido, pero eso tampoco la detuvo. Ella está absolutamente centrada en el empoderamiento y en otorgar independencia a otras mujeres, animándolas a abrir sus propios negocios. Ella decía, soy una mujer que venía de los campos de algodón del sur. Desde ahí ascendí a la tina, a la cocina y finalmente llegué por mí misma al negocio de fabricación de productos para el cabello. He construido mi propia fábrica en mi propio terreno. En 1917, Sarah organiza su primera conferencia anual. Lo hace en Filadelfia y esa convención es la primera que se organiza para mujeres estadounidenses sobre esta temática y en ella además premió a mujeres que habían conseguido dar a conocer la empresa. Como buena empresaria, realmente sabía incentivar y motivar a sus empleadas. Ella además enfatizó la importancia de la filantropía y la participación política también. Os puedo destacar que formó parte del comité ejecutivo del llamado Desfile del Silencio, que se llevó a cabo en Estados Unidos en 1917 para protestar contra los linchamientos que ocurrían en esos años y exigir justicia. Incluso llegó a la Casa Blanca para entregar una petición al presidente, a Butro Wilson, para conseguir su apoyo en la defensa de los ciudadanos negros, que eran víctimas frecuentes de linchamientos en la época. La salud de nuestra protagonista empieza a ser frágil. Por eso decide que quiere crear su hogar soñado y para eso cuenta con la colaboración del primer arquitecto de color certificado en Estados Unidos para que la lleve a cabo. Se trata de Villa Levaro y allí se mudó en 1918, justo antes de su muerte, haciendo honor de esa visión filantrópica que os decía. Donó 5.000 dólares al Fondo Antilinchamiento de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Sara Breedlove falleció muy joven, a los 51 años de edad, y cuando murió era considerada la mujer afroamericana más rica de los Estados Unidos. Y así lo ratifica además el libro de los récords Guinness, que le otorgó tal distinción al contar con más de un millón de dólares en el momento de su muerte. Su hija Lelia se quedó al cargo de su imperio de cosméticos y en su testamento dejó dos tercios de sus ganancias a la caridad y a su centro, el Madame Walker Legacy Center. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? En primer lugar, a través de sus productos, ya que a día de hoy sus productos se pueden encontrar a la venta en la cadena de cosméticos Sephora. Actualmente, la historia de nuestra protagonista se ha reivindicado en la serie de televisión Madame C.J. Walker Self-Made, hecha a sí misma. Os recomendamos la biografía de la periodista y tataranieta de nuestra protagonista, que es Lelia Bandles, que se titula Ensayo de Madame Walker. Recientemente, la ciudad de Nueva York ha nombrado una calle en su honor. Y deciros también que el nombre de Sara Britlove está registrado en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer. Sara Britlove, que como decía ella misma, no sólo era mujer, sino negra y pobre, y que a pesar de todo consiguió su propósito. Ella luchó por lo que quería y demostró que no se necesita ser hombre y tener la piel clara para ser exitosa. Una historia de empoderamiento sobre una mujer admirable, Sara Britlove, Madame C.J. Walker. Si te ha gustado, te invito a darle tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos escuchamos muy pronto, la semana que viene. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.